No hay, no existe otra gran mentira como la descarada y desfachatada mentira de un pastor radical ganar un alma para Cristo. En torno a esa desfachatada mentira de ganar un alma para Cristo se esconden montones de violaciones, violaciones a simple vista. Y para que una supuesta alma sea ganada para Cristo debe ser aislada de su entorno social, familiar y económico y se le deben quitar los gustos, sus deseos y su costumbre. Hay seis espantosas violaciones que me llevaron a los centros psiquiátricos de aquí de Nueva York donde vivo y fueron las causas que me llevaron a poner una demanda por violación de lesa humanidad, violación de los derechos humanos, violación de la convención de Palermo, violación de los estatutos de Roma. Y todo está en torno a esta gran mentira de ganar un alma para Cristo. ¿Cuál alma para Cristo? Manipularla, engañarla, destruirle, como ya dije, su entorno familiar, social, económico, quitándole sus gustos, sus deseos y sus costumbres. Eso es lo que estos descarados pastores radicales llaman ganar un alma para Cristo. Mayormente en la organización financiera norteamericana inescrupulosa llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Seta dañina y destructiva. Gracias.